Cuando no me toca jugar, me encanta ver partidos. Poner unos choris a la parrilla, vienen los amigos, amigas, la familia. Siempre hay alguna cargada. Y sí, yo también extraño ver fútbol. Por eso nos estamos cuidando. Para que vos y yo volvamos a gritar un gol. Por ahora en casa. Seguí cuidándome. Gracias por ver el video.